Nuestro Perú alberga más de 30 millones de habitantes. Aquí, la biodiversidad en climas y especies nos enaltecen tanto como los deseos de superación y progreso en cada peruano. Ese espíritu que nos hace empezar el día de madrugada y terminarlo en la misma, nos lleva a tener sueños y metas. Uno de ellos, tener tu casa propia. Centenario Urbanizaciones, hoy se une a ti. Centenario es un grupo inmobiliario importante que tiene más de 90 años desarrollando proyectos inmobiliarios en todo el territorio nacional. Actualmente, tenemos presencia en 8 de las principales ciudades del país, en donde desarrollamos urbanizaciones como las que tenemos aquí en Chiclayo, Casa Blanca, lotes industriales como Macrópolis, centros comerciales como Minca y además espacios para oficinas en el Centro Empresarial Real de San Isidro, las Torres de Camino Real y además el edificio inteligente Cronos, ubicado en el distrito de Surco. Todo esto nos da el respaldo y la seguridad que necesitamos para poder invertir en algo que es realmente valioso, como adquirir una propiedad, adquirir un lote en nuestras urbanizaciones. Y qué mejor que hacerlo en Centenario, que te brinda toda esta seguridad y confianza. Chiclayo, ciudad capital de Lambayeque, orgullosa de su marinera y de un sol radiante durante todo el año. Acoge también a Centenario Urbanizaciones, con un majestuoso proyecto llamado Urbanización Casablanca, lugar para vivir, gozando de una ubicación y seguridad privilegiada. Este proyecto se encuentra ubicado aquí en la ciudad de Chiclayo, precisamente en el distrito de J. Leonardo Ortiz, un distrito bastante pujante y que se viene desarrollando muy rápidamente. Precisamente estamos al frente de la avenida La Agricultura. Esta avenida nos comunica muy rápidamente con el centro de la ciudad y tenemos todo muy cerca de esta ubicación. Nos encontramos a tan solo 10 minutos del Real Plaza, 7 minutos del Mercado Modelo y el de Mochoqueque y con un rápido acceso al aeropuerto de aproximadamente 7 minutos. De verdad, es una ubicación bastante privilegiada y muy cerca de todo. La sencilla ubicación y forma de llegar es importante para tener una conectividad con toda la ciudad. Por ello, Centenario Urbanizaciones ha tomado atención en este punto, por lo que estratégicamente tenemos muy cerca. Esta urbanización se encuentra ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz y contempla un cerco perimétrico que bordea todo el proyecto, además de contar con un único e impresionante pórtico de ingresos. Te comento, Gaby, además adicionalmente a ello, contamos con las mejores áreas comunes. Contamos con un polideportivo que es una cancha de básquet y una cancha de grado sintético para que todos los propietarios de Casa Blanca puedan venir a hacer su deporte cuantas veces lo deseen. También en los parques contamos con mini gimnasios y juegos ecuamegables para los niños. Tenemos más de 18.000 metros cuadrados de área verde. Además, y que es súper importante porque Centenario siempre piensa en la seguridad de la familia, contemplamos con drenaje pluvial para las eventuales lluvias que se puedan dar en la ciudad de Chiclay. Vivir lleno de comodidades, privilegios y muy cerca de todo, hoy es una realidad. Centenario Urbanizaciones, representado por un equipo de profesionales altamente calificados, ha diseñado un programa para que tú cumplas más rápido el sueño de la casa propia. Comprar tu lote con Centenario es realmente facilísimo. Lo único que te vamos a pedir es tu recibo de servicios y tu documento de identidad. Eso es más que suficiente para que seas propietario con nosotros. Como nuestro proceso de financiamiento, realmente es muy fácil. Te vamos a dar la opción para que puedas pagar tu lote hasta en 15 años. Y más aún, te damos la opción de 10 meses sin intereses, permitiendo al cliente que pueda acceder a unas cuotas de financiamiento súper sencillas y de acuerdo a su bolsillo para que pueda pagar mes a mes. Y lo más importante es que nuestro financiamiento es en moneda nacional. No va a ser necesario que nuestros clientes vayan y hagan el cambio de moneda, sino netamente con nuestra moneda nacional y puedan pagar una cuota fija mes a mes. Y además, puedes empezar a construir a partir del pago de la cuarta cuota. ¿Qué estás esperando? Adquiere tu lote con nosotros en Centenario, Casablanca, Chiclayo. Los invitamos a conocer más de Casablanca. Pueden encontrarnos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y si no pueden venir, pueden llamar a nuestro call center. Es el 616-9009. Además, en caso no puedan tampoco llamar por teléfono, pueden encontrar mayor información en www.terreno.pe y poner sus datos y les llegará la información por correo electrónico. ¿Qué esperas? Comprar tu lote con Centenario es facilísimo y es ahora la oportunidad de cumplir tu sueño realidad. Ven ya, visítanos y cumple tu sueño de la casa propia. Buscando brindarte facilidades para que cumplas ese anhelado sueño de la casa propia y vivas de forma diferente, Centenario hoy está contigo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.